de las 4 de la tarde con estragos por la lluvia, ahora por la tarde se han generado ya algunos incidentes, algunas emergencias, de hecho el río Platanitos ha provocado también en este momento una emergencia, una alerta que ya las autoridades están evaluando en este momento por la lluvia de hace algunos momentos, mire esto es increíble, creció de nuevo el caudal y ahora pues atenta contra la seguridad de las personas, las viviendas que están pues muy cerca definitivamente y que han sido afectadas en anteriores momentos, siempre por la temporada de lluvia, siempre en temporada de invierno, el río Platanitos de nuevo crece y provoca alerta para las comunidades de este sector. Carla Mejía con nosotros, con más detalles, Carla buenas tardes, adelante. Axel, qué gusto saludarte, como bien mencionas, pues hay momentos cuando está lloviendo que lamentablemente algunos pobladores sufren y acá en la capital, en dos horas de la tarde estaba lloviendo fuertemente, pero específicamente vamos a hablar de Villahermosa en el sector uno, los vecinos comenzaron a hacer un llamado a las autoridades para que por favor fueran a ver una de las viviendas donde se estaba socavando, esto debido a que el río Platanitos se creció en ese momento por las fuertes lluvias. Te estoy hablando, Axel, que fueron alrededor de dos horas y media que estuvo lloviendo bastante fuerte, incluso los vecinos, los demás vecinos no podían salir, pero al momento ya de hablar con ellos mencionan que son 25 casas las que están en riesgo. Vamos a escuchar lo que ellos mencionaban, que dicen que es un problema desde hace ocho años sobre esta situación que están viviendo y que sienten que en algún momento va a colapsar todo y va a ocurrir una tragedia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nosotros estamos pidiendo una ayuda por nuestras familias, por nuestras casas, ya que este problema viene alrededor de ocho años, logramos solventar en aquel entonces parte de las casas, pero ahorita sí ya son como 25 casas afectadas, las cuales el río está socavando por la parte de abajo. Y ya hay agujeros de metro, dos metros de profundidad debajo de las casas, las cuales estamos pidiendo una ayuda para que nos puedan solventar esto ya que se vienen los tiempos de lluvia y lo que más peligra es la vida de nuestras familias. Así es, también hacemos un llamado a las entidades municipales que por favor, para que nos ayude con esto, ya que este fratelo, pues como dijo nuestro vecino, ya lleva más de ocho años con este socavamiento que conforme cada año, pues la madre naturaleza nos ha volteado de teor en teor. Lo que más se teme es la vida, lo material, pues uno poco a poco lo vuelve a recuperar, más la vida humana no se vuelve a recuperar. Entonces nuevamente todos los vecinos aquí estamos reunidos porque hacemos un llamado a la municipalidad que por favor, pues nos vengan a ayudar con esto, con este socavamiento para no llegar a una pérdida. Justo en esa vivienda donde estaban parados los vecinos quienes estaban dando las declaraciones en la parte de atrás es donde está ocurriendo esto. Ellos mencionaron que había una especie de malla que les habían puesto en otra ocasión, pero de la fuerza con la que va el agua, incluso hay una caída ahí atrás de esa pared, esta ya está rompiendo toda esta malla y por eso es que ellos tienen temor de que pueda pasar algo más grave. Y no solo únicamente con las casas que están en la orilla, sino con las aledañas, porque esto se va llevando una a otra. Nosotros ya estuvimos ahí hace dos años, estuvimos platicando con los vecinos sobre este problema quienes ellos mencionan que siempre es, se da cada año cuando hay fuertes lluvias, pero poco a poco esto va socavando más en inmueble y lo peor es que puede arrastrar la vivienda y con ella llevarse a las personas que viven ahí. En este caso, imagínense si es en la noche, si está lloviendo muy fuerte y las personas que están durmiendo, ni cuenta se darían si pasa este tipo de tragedia. Por eso es que han solicitado a las autoridades que por favor atiendan el llamado como prevención, Axel. Ahora bien, Carla, cuando tomamos, bueno, cuando observamos estas imágenes definitivamente y lo dicen los mismos vecinos, ya son ocho años con esta misma situación. ¿Qué ha dicho la Conred ante esto? Porque las evaluaciones las hacen ellos y también ellos mismos, pues dan a conocer el peligro y el riesgo. Así es, Axel. Hace unas horas más o menos yo hablé con el cosero de Conred preguntándole si habían tenido alguna información de este lugar. Ellos están realizando un monitoreo a nivel general. Incluso en la mañana hablaron sobre los daños que se hizo a nivel nacional en los departamentos que han tenido pues algunos daños en inmuebles, las personas que han tenido que ser evacuadas y todo eso. Pero de ahí no han mencionado nada más. Lo malo aquí es que también ellos tienen que ver, tienen que tener apoyo de las autoridades municipales, según lo mencionó una de las vecinas. En la ocasión anterior cuando se les visitó, ellos mencionaban que tienen mucho problema porque el agua que desemboca de Boca del Monte, que es del municipio de Villacanales, es la que pasa por ese sector también y esto les afecta. La Conred está haciendo un monitoreo constante, pero debido a que ellos han evaluado, recordemos que en otras ocasiones han dicho de lugares donde la gente no puede vivir, pero ¿qué se va a hacer? Si las personas no tienen a dónde irse, si no tienen otra casa, incluso hay gente que no tiene trabajo, ahorita están viviendo una situación de crisis, ellos se tienen que mantener en esos inmuebles y no pueden hacer nada más. Tendría que ver si de qué forma se les apoya por parte de las autoridades para que ellos puedan desalojar sus viviendas, pero ¿a dónde irían? Esto es algo que verdaderamente es complejo para estas personas, pero como dicen ellos, hasta que ocurra una tragedia, tal vez llamen la atención de todas las demás personas para que se pueda hacer algo por ellos. Bueno, Carla, ¿cuántas familias son las que están en alto riesgo, definitivamente tomando en cuenta que hay niños y adultos por cenas de la tercera edad? Son 25 viviendas, es decir, que son 25 familias las que están en riesgo, según mencionaron ellos, porque hay varias casas que están en la orilla del río, las que nosotros pudimos observar, y esa pared que ustedes ven ahí es una de las casas de la que está en mayor riesgo, porque colinda justamente con este río de platanitos, y cuando llueve y crece este río, pues son los más afectados, pero también están los de la otra parte. Hay un sector que es el sector 2 y 3, está el sector 1, de donde estamos hablando en este momento, y los otros dos sectores que también podrían ser afectados. El 1 es donde son las 25 viviendas que podrían ser perjudicadas si continúan las lluvias así de fuertes y si el río sigue creciendo, esto puede ser perjudicial para todos los vecinos. Muy bien, Carla Mejía, gracias por la información. Esperemos la pronta solución a este problema, que ya, como dicen los vecinos, son ocho años de tener esta clase de situaciones. Han logrado detener en momentos determinados el riesgo, pero ahora es evidente, cuando crece el río, platanitos, la emergencia se activa, la alerta definitivamente, y sus vidas corren peligro.